Con su permiso, con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El primero de febrero del dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Desde su concepción, en la exposición de motivos se estableció que solamente el once punto seis por ciento de la oferta bruta de energía primaria proviene de fuentes renovables de energía. Lo que se compara con el uso de hidrocarburos, cuya participación en la oferta interna bruta de energía primaria fue de ochenta y seis punto cuatro por ciento. A pesar de los esfuerzos, catorce años después, el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero ha producido y conducido al calentamiento global y al cambio climático, principalmente por la quema de combustibles fósiles, incluso por la generación de energía. eléctrica, lo que afecta directamente los ecosistemas y la biodiversidad. En México, el promedio de generación de residuos por cada mexicano ronda los novecientos cuarenta y cuatro gramos, mismos que sumados dan un total de poco más de ciento veinte mil toneladas diarias a nivel nacional. De esto, el cuarenta y seis punto dos por ciento son residuos orgánicos, como por ejemplo, los que se generan de jardinería, huesos, cuero, por mencionar algunos. Los residuos orgánicos generan un problema de contaminación a nivel nacional, pero este problema se puede minimizar con la utilización de estos desechos, mediante su conversión en biocombustibles sólidos, como el biocarbono. El biocarbono es utilizado para la generación de electricidad como sustituto menos contaminante y con características físicas similares que el carbón mineral, ya que por un lado, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y por otro, cuenta con la misma capacidad calorífica que el carbón convencional. La utilización de biocombustibles sólidos es una de las maneras más efectivas para reemplazar el uso de combustibles fósiles en la producción de energía eléctrica y calorífica. Además, ayuda a contrarrestar los efectos negativos al medio ambiente y a la salud por su uso, ya que se utilizan los residuos orgánicos en materia prima y la quema de biocombustible genera menor cantidad de emisiones contaminantes. El crecimiento en la demanda de energía eléctrica debe ser previsto de manera integral, ya que por un lado, se debe garantizar su suministro y por otro, se tienen que considerar las afectaciones ambientales que su generación conllevan. Además, esto contribuye a incentivar el uso de energías limpias y renovables en lugar del uso de fuentes energéticas fósiles que son más caras y mucho más contaminantes. Sabemos que el medio ambiente y los recursos naturales no son una prioridad para el Ejecutivo Federal. Basta mencionar el Tren Maya y Dos Bocas. Pido desde este momento a todas las autoridades que intervengan en su aplicación y que no se olviden de las mujeres en este proceso. porque si bien los procesos para la obtención de los biocombustibles sólidos y líquidos no son generalmente los mismos para evitar un mayor rezago de las mujeres rurales, se deben adoptar las medidas preventivas necesarias. Las políticas para fortalecer la participación de las mujeres en la producción de biocombustibles, incrementando su acceso a la tierra, capital y tecnología. La plataforma de Beijing contempla a la mujer y el medio ambiente como una de sus esferas de especial preocupación. Asimismo, se vincula directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Que no se olviden las acciones afirmativas para las mujeres al momento de diseñar políticas públicas. Es necesario transversalizar la perspectiva de género en cualquier ámbito y la producción de bioenergéticos no es la excepción. Las mujeres somos parte de todos y cada uno de los rubros de conocimiento y producción humana. Las desigualdades de género pueden hacerse más marcadas de no tomar las medidas necesarias como lo que se agravará aún más su vulnerabilidad en el hambre, la pobreza y sobre todo en la violencia. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano propone adicionar la definición de biocombustibles sólidos y establecer que la CENER promueva la creación de infraestructura para la generación de biocombustibles sólidos por medio del aprovechamiento de residuos orgánicos provenientes de centros urbanos y rurales. No podemos seguir viviendo como si el medio ambiente no fuera una urgencia. Que nos quede claro que es una emergencia nacional y que esta reforma es una puerta para atenderla. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias.